Enseguida, bueno, luego, Javier, para ti te preguntaremos por BBVA, pero antes tenemos a Gabriel, no le queremos hacer esperar para hacer su consulta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier, por llamarme. Mi consulta para los expertos es sobre CAP, ¿cómo lo ven? Porque yo creo que tiene una resistencia en donde ha cerrado hoy, 30-30 por ahí, y talgo, pero más, lo que más me interesa es CAP porque talgo las tuve y las vendí ayer, entonces estas sí las sigo teniendo, le gano un poquito, pero quería saber la opinión de los expertos que me aconsejan. Muchísimas gracias, Javier, muchas gracias. 30-30, ha cerrado CAP. Gabriel, gracias a usted, subiendo ese, 0,17%. CAP y Talgo, Sergio, te las quedas para después de... Hacemos una pequeña pausa, tras la cual volveremos, eso sí, con BBVA, con Javier Lorenzo, y ya cerramos el capítulo de bancos, y ya hasta las 7 después estamos en la compañía de Sergio Ávila de IG y Javier Lorenzo de GPM. Con Sergio Ávila de IG y Javier Lorenzo de GPM, Javier, cerramos eso. Vistazo a los bancos con BBVA. Tenía dos patas, la pregunta de un oyente era de si BBVA tiene mejor o no comportamiento en gráfico que CaixaBank. Se lo pregunta, nos dice que tiene, la que tiene seguro en cartera es BBVA, compradas a 6,10. Y la cuestión que hacía era si le veía a IS a BBVA renovando y atreviéndose con máximos anuales por encima de los 7 euros. ¿Sí o no? Bueno, ahora está un poco ahí la encrucijada, como podemos ver en el gráfico, ¿no? Vemos ahí esta especie de cuña, que en principio, bueno, no es la tendencia previa existente, podría ser un patrón de continuación. Yo creo que el problema, el problema entre comitas de los bancos ahora es el tema de la banca regional de Estados Unidos, todos sabemos lo que hay, entonces, al mínimo susto, toda la banca en general se viene un poco abajo. Entonces, eso es lo que a mí me asustaría o me asusta un poco del sector bancario. Bueno, viendo el gráfico, oye, ahora es cuestión de tener paciencia, esperar, y por supuesto, si rompiese por parte alta, el patrón de continuidad de la tendencia, y personalmente se podría ir a máximos. O sea, yo creo que esperaría haber esa ruptura por arriba de los 6,70, 6,35, creo que sería una buena, una señal muy positiva para la condenación. Y señales positivas en la consulta de Gabriel. Cogemos solo CAF, aunque si ves algún apunte hay necesario que hacer sobre Talgo. La que tenés en cartera era, acompañado a su liar de ferrocarriles, 30,30, su precio de cierre. Sergio, CAF. Bueno, preguntaba al oyente que dónde hay una resistencia, y es cierto que no hemos llegado a la primera resistencia en la zona de los 30,45, máximos del jueves 2 de febrero, pero esto no implica que haya que cerrar posiciones, ¿no? La tendencia es alcista. Vemos que desde el pasado 20 de marzo tenemos una tendencia alcista que sigue estando vigente. El soporte está en la zona de los 29,10, mientras se mantenga por encima, por lo más normal sería que la tendencia continuase. Es cierto que hay un poquito de sobrecompra ya, puede ser que se tomase algún descanso, pero igual es un descanso simplemente en lateral o no pierde el soporte. En el caso de que veamos la operación de los 30,45, pues ya tendríamos resistencia en los 32,44 y luego ya después en los 34,85. Para mí es un mantener. Yo en este caso la mantendría. Además, este año se espera que los ingresos aumenten un 12%, se espera que el beneficio por acción aumente un 57% y es lo que está haciendo que siga teniendo este buen movimiento, este buen regodido. Sergio, perdona, a ver que se había costado. Sí, rápidamente, sí que teníamos a Talgo pendiente. Talgo está en una peor situación que CAF, porque bueno, tuvimos un primer imponimiento alcista, luego es cierto que ha tenido una corrección. Ahora estamos en un rango lateral, pero el problema sería que si pierde el mínimo del rango lateral, nos activaría un segundo bajista, que se podría venir a la zona de mínimos. Así que, si mientras no rompa los 3,40 Talgo, pues hay que tener mucho cuidado porque está en rango y puede romper por los dos lados. Así que me quedo con CAF. Paseo que nos damos en el continuo. Seguimos en él. Con Ence, la papelera, operación también de hoy. Compradas a 3,08, que ha sido su precio de cierre tras avanzar en la jornada un 1,3%. Javier. Pues justo, Ence, la tenemos, como podemos ver ahí, un soportazo importante. Importante. En dos meses, ahí vemos cómo frenó ahí a mediados de febrero, volvió a frenar a finales de marzo. Y la verdad que la sesión de hoy invita a pensar en este posible rebote en zona de soporte. Y lo que yo creo que hay que tener en cuenta, lo que hay que valorar es, cuando yo entro en un soporte muy claro, pero es verdad que existe en un rango lateral que es un rango amplio, ¿no? O sea, de aquí a zona de máximo, que también hay una resistencia, tenemos una subida de aproximadamente un 12-14%. O sea, que el recorrido hay. Sí que es verdad que si pierde ese soporte, podría tener problemas. Entonces, siempre y cuando recordemos correctamente el riesgo, me parece un buen punto de entrada. O sea, el rango, el potencial, el beneficio con respecto a la posible pérdida que podemos tener, es muy alto. O sea, podemos tener un rango tranquilamente de un 4-1, 5-1. Así que a mí, personalmente, me parece un buen punto de entrada. Que siempre y cuando se la mano se tuerce, tengamos la capacidad de abandonar, ¿no? Esa un par del barco antes de que se hunda. Así que me parece una buena opción. Y es opción, o por lo que está rompiendo en gráfico, Artificial Intelligence 00865, adquirida también hoy en mercado, Sergio. Soportes y resistencias, te las agradecen. Bueno, pues el soporte lo tenemos en el último movimiento que hemos visto, ¿no? El soporte 0,0754, que fue el mínimo del pasado 17 de mayo. Es un soporte clave porque, además, es un soporte por debajo de la media. La media móvil de 200 fue a tocar y la recuperó, lo cual eso, en cierta manera, es positivo. Pero fijaros la volatilidad que tiene este valor, ¿no? Tenemos una especie también de, bueno, pues doble techo, divergencia bajista activada. Después de un movimiento muy fuerte, no fue capaz de romper el máximo previo. Porque aquí hubiese sido muy buena noticia que, tras el movimiento inicial, corrección, rompiese ese máximo y no se activase un segundo alcista. No fue capaz, no lo rompió. Lo que hemos tenido ha sido, pues, una especie de triángulo descendente, ¿no? Con estructura por debajo y ha marchado hacia la zona de la media de 200. Lo positivo es que la media de 200 sigue siendo alcista de momento, o sea, sigue estando positiva. Y que el soporte está ahí. Pero es un valor que es muy volátil y no es especialmente de mi interés, ¿no? Y mientras que no rompiese los 0,089, que esos han sido los máximos que he tenido ayer, ayer lunes, que nos dejó una resistencia justamente en los máximos, mientras no rompa ese nivel, pues todavía mayor precaución, ¿no? O sea, que ahora mismo estamos entre 0,0754, 0,089. Se puede ser que se mueva ahí en el rango lateral a partir de ahora. Otra nota de voz en el WhatsApp. Buenas tardes. Esta es una pregunta para los analistas de esta tarde de Red InterEconomía de Bolsa. Quería preguntar por Acción a Energía. ¿Cómo la ven por fundamentales? Estoy comprado en 31 euros. Y luego también, ¿qué les parece Gestam? Compradas a 4,15. Muchas gracias y un saludo para todos. Javier. A Javier, una respuesta de cada uno para sus valores. Acción a Energía, lo que ha sufrido a Tutu Cayo. Le respondes. Javier, ¿cómo está la fija del verde del grupo Acción? Pues, por fundamentales, la verdad que no la tengo nada controlada, porque es un valor que, la verdad que no lo tengo. La tendencia de los clínicos es clarísimamente bajista y, de momento, sigue sufriendo mucho, vemos la sucesión de máximos mínimos decrecientes. Ahora está en plena rebote o en los últimos años hay un ligero rebote, pero tendencialmente es un valor en el que no entraría, el que debería dejar al margen mientras no haya un claro cambio, ¿no? Mientras no supere un margen correlativo anterior, que podría ser la primera señal de mejora, de momento mantendría el margen. ¿Y los 4,15 en Gestam? ¿Bien o mal, Sergio? Bueno, pues, si quieres que te dé un comentario rápido a lo de… Si tienes, te lo agradecemos, por supuesto. A ver cómo va el negocio de Acción a Energía. Este año se espera que Acción a Corporación, Acción a Energías Renobles, tenga unos ingresos de 3.663 millones, será un 15,8% menos que en 2022. Y, en cuanto al beneficio por acción, se espera que sea 1,92, cuando el año pasado tuvo 2,30, o sea, serían 16% menos. Y, de cara a los próximos años, las estimaciones nos dicen que el crecimiento de ingresos sería compuesto, sería negativo del 1,6% hasta 2027. Y, por lo tanto, bueno, eso nos explica un poco esa tendencia bajista que tenemos ahí. Y luego, en el caso de Gestam, vamos a echar un vistazo. Y, vamos a ver, bueno, pues, que están… Está interesante, ¿no?, el gráfico. Bueno. Sí, está, bueno, bastante interesante el hecho de que haya intentado aquí dejar un máximo. Se llevó a la zona R1, los puntos pivot, que tuvo como resistencia clara en los 4,49. Luego ha corregido, pero, bueno, parecía que estaba generando una especie de hombro-cabeza-hombro y que no ha roto por la parte inferior de manera definitiva. Y ahora parece que lo que quiere hacer es romper el lateral por la parte superior. Por tanto, lo más normal sería una vuelta hacia la zona de los 4,49. La media móvil de esas listas se sitúa por encima de la misma. Por tanto, esa es la primera resistencia. Y luego, en caso de superarla, pues, tendríamos los máximos de junio de 2021 en 4,92. Por tanto, bueno, yo creo que sí que se puede perfectamente mantener en cartera. Y que, bueno, pues, tendencia de fiesta y en ello está, ¿no? Y no sé si quería algo de fundamentales. Si quieres, echamos también un vistazo muy rápido. Rápido, que tenemos muchas y se nos va yendo el tiempo. Venga, Sergio, una gente. Muy rápido. Se espera que el beneficio por acción está en un aumento un 29%. Con eso lo digo todo. Con igual, bueno, pues, ya está. Ahí se explica ese movimiento que está en la actualidad. Enseguida echamos un vistazo a valores en Nasdaq, que tenemos mucho en el YouTube de Radio Inter Economía. Mira, vamos a coger esta de Juan, que tiene en el radar a Colonial y a Prosegur, tanto por dividendos como que están más o menos por soportes. Que me las analicen. Gracias. Uno de los dos. ¿Qué prefieras? ¿Colonial, Valor Ibex o Prosegur, Javier? Pues tengo a la idea de Colonial, como lo había dicho antes primero. Aquí vemos, ¿no? Colonial también lleva un castigo considerable estos últimos meses. Ahora parece que está haciendo una especie de suelo, ¿no? Aguantando ahí el lateral. Y justo hoy ha salido con ganas al alza, ha tenido una muy buena sesión. Para mí la clave del valor es conseguir superar esta en 5,65. Y la zona de los 5,95 es un poco la resistencia de corto plazo. Los 6 euros de donde ando. Si consiguiese pegar un empujón hasta esa zona y superar, con Peraí, creo que sería un buen punto de entrada para entrar en el valor. Además, a priori, también es un sector que se vería beneficiado de las bajadas de tipos, ¿no? Con lo cual, le puede venir bien en los próximos meses en el caso de que empecemos a ver esas bajadas. Te doy un ticker para después. La matrícula SO, Academy Sports Outdoor, Mercado Americano, Javier. Y mientras miramos, Qualcomm en el Nasdaq QCOM. Preguntan, Sergio, ¿qué tal del Nasdaq sería para entrar? Jesús. Qualcomm, me has dicho, ¿verdad? Sí. Lo he tenido por seguro, pero bueno, luego Qualcomm. 104,12. Que ya nos quedan poquito, poquito. Bueno, pues Qualcomm, tendencia bajista en el momento. O sea, se han perdido los mínimos previos. 106,15. Es cierto que tiene un soporte en la zona de los 100,70. En el corto plazo está lateralizando. Todavía no tenemos ninguna señal de que se vaya a romper el lateral. Tendremos que romper los 109,90. Mientras no se pierda ese nivel, mejor estar fuera por lo que pueda pasar. Porque podría seguir perdiendo soporte en la zona de los 102,85 y seguir cayendo. Así que, en el momento, hasta que no se genere el suelo de manera definitiva, pues lo mejor es no estar. Esperar. ASO. Localizada, Javier. Academy Sports Outdoors. Outdoors, Valor, Nasdaq, 52,68. ¿La tienes? Sí, la tengo. Dice un oyente su opinión. También nos pregunta por AMD, pero esta ya última la hemos tratado más últimamente. ASO. Para entrar y precio objetivo. Pues bueno, en principio el valor, creo que viene de una tendencia alcista muy importante durante el último año. Pero ahora justo en el último mes está haciendo una caída importante desde la zona de 69 dólares hasta los 52 aproximadamente que tenemos ahora. De momento, pues eso, ¿no? El libro, el retroceso, ya está siendo un proceso importante, o sea, yo no pido hablar de un simple retroceso, sino que podemos estar hablando de un cambio de tendencia, a partir del primer nivel de Fibonacci, está ahora mismo en el segundo. Sí que es verdad que podría tener un rebote de corto plazo, pero hay que ir con mucho cuidado cuando el valor ya coge una inercia bajista como la que tiene, ¿no? Yo, personalmente, preferiría no tenerlo en cartera y no creo que ahora sea un momento de entrada. Evidentemente, si vemos un cambio de tendencia, si vemos un apoyo, un soporte, un doble suelo, cualquier patrón que nos pueda indicar un poco la reanudación alcista, pues sería de valorar. Pero en estos momentos, mucha prudencia. Tenemos por aquí AG, Uber, más valores españoles, también una que se llama Progressive Corporation y un par de empresas mineras del oro. Luego, a ver si nos da tiempo y rematamos con alguna de ellas, pero Pizarra va por delante. La Pizarra. Empezando por la tuya, Sergio. Bueno, pues yo estaba echando un vistazo aquí en el mercado norteamericano y me estoy fijando en lo que está haciendo Fastenal. Es cierto que hoy está corrigiendo, pero me gusta el hecho de que pueda romper la zona de los 55.30 y romper un lateral por la parte superior. Habría que esperar a la confirmación, ¿vale? Todavía no lo ha confirmado, faltaría ver un cierre por encima de esos niveles. Por lo tanto, yo lo mantendría en el radar y si vemos que definitivamente cierra por encima, pues aquí lo que planteamos es ruptura de rango lateral, objetivo alcista, adicional, zona de los 60.36. Bueno, nos gustaría haber un conflicto más de un par de días, ¿no? Si lo hace, como decimos, 60.32 sería el objetivo por ruptura de rango lateral por la parte superior. Fastenal, compañera del mercado electrónico. ¿También en tu pizarra, Javier? Pues a mí me gusta Apple Materials, el mercado americano, que como vemos, un valor que, bueno, más fuerte que la media de mercado, que tiene indicadores activados, que esto es lo que nos muestra un poco la idea de que pueda tener un movimiento brusco próximamente. Y vemos cómo viene mejorando y, sobre todo, esta semana pasada nos dejó una ruptura de consistencia de máximos anterior, que demuestra fortaleza, un sector que, a lo mejor, también, como hemos hablado antes, se puede beneficiar de un entorno que nos dirigimos a priori de bajadas de cupos, lo cual me gusta la idea y creo que es un momento para incorporar a la cartera. Es a Apple Materials, que completa la pizarra de hoy. Apple Materials por parte de Javier Lorenzo, Fastenal, por parte de Sergio Ávila. Sergio, vistazo general a Mineras del Oro y ya nos vamos con ello. Quisiera saber la opinión sobre si el actual momento de incertidumbre no sería buen momento para ver relucir al oro. Estoy dentro de Barry Gold y de Kim Ross Gold, ambas del Naisy, con perdidas pequeñas. Y estaba pensando en promediar porque entré con una pequeña posición. ¿Qué tal sería? Aumentar las potenciales. Bueno, en primer lugar, el oro está en tendencia alcista. Eso está claro desde hace bastante tiempo. Es cierto que ha llegado una resistencia relevante de los 2.070 dólares. No ha sido capaz de superarla. Y en el corto plazo, históricamente, sí que le ha venido bien que haya negociaciones en el techo de deuda, pero si el mercado considera que se va a solucionar, pues le podría venir mal en el corto plazo. Se va a tener algún retroceso adicional. Pero bueno, aún así, la tendencia es claramente alcista. Entonces, si yo me voy a Barry Gold, bueno, pues Barry Gold rompió la resistencia de los 20 dólares. El soporte lo tenemos en los 15.57. Mientras se mantenga por encima, lo más normal es que esa ruptura de esa resistencia nos conlleve a niveles superiores. El único problema, que en el corto plazo nos ha dejado la pequeña divergente bajista, hay que ver que aguante la media de 200 que pasa por los 17. Si aguanta esa zona y empezamos a ver una sucesión de mínimos y máximos crecientes, aunque sea mínima, pues ahí se podría incluso añadir más, si es lo que considera que quiere promediar. Sergio Ávila de IG, Javier Lorenzo, gestor de GPM, a los dos inmensas gracias. Como siempre, pasad una buena tarde, noche de martes. Hasta la próxima, hablamos pronto. Cuidaros, un abrazo. ¡Ey, ey, ey! No te vayas. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el vídeo o al menos has estado entretenido. Si te ha gustado, déjanos un like y hagamos que este vídeo lo vea todo el mundo. También puedes dejar un comentario con tus dudas, preguntas o simplemente tus impresiones y yo me encargaré de que te sean respondidas a la mayor brevedad posible. Además, si aún no estás suscritos, ayúdanos a seguir creciendo en YouTube. Suscríbete, que no cuesta nada. Pero lo más importante, ahora al final del vídeo tienes otro vídeo que no te puedes perder. Dale click y disfruta. Hasta pronto y buen trading.